Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Esperan visita de autoridades de Baxter a nivel internacional, así lo dijo el licenciado René Gómez, coordinador de sede regional oriente de diálisis peritonial de UNAER. Sí, sí es correcto. En el mes de marzo tuvimos la visita de los directivos nacionales de acá de Baxter. Entonces Baxter es el proveedor más grande para el producto que se utiliza para la diálisis peritonial y no diálisis. Vendrán autoridades de México y posiblemente de Colombia para venir a visitar la sede. Recordemos que en 1997 es la primer sede de la ex peritonial que se descentraliza en UNAER. Entonces ellos quieren venir a visitar esta sede y venir a traer alguna información con ellos y tendremos la visita de los actos directivos. ¿Qué esperan con esto? Lo que esperamos es, bueno, aparte de la visita de los directivos, que nos dejen algunas, posiblemente, puertas abiertas para, por ejemplo, tener más como flexibilidad para obtener los sumos, ¿verdad? Y algunos, ¿qué? Algunas como charlas que podamos tener con ellos para tener más aparte. En cuestiones de Baxter, en México precisamente se habla de que hay cuatro colores. Acá en Guatemala usamos solo tres, ¿no? Solo tres colores, exacto. Esto se usa con el fin de poder tener uno por control y ya son los médicos los que manejan más estos, esos términos. Sin embargo, yo me he entendido que nosotros utilizamos el color verde, el color rojo y el color amarillo. Aquí en Guatemala. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Suscríbete al canal!